Hoy he comprobado en esta campaña, en estos recorridos, que su frase en las escalinatas del Palacio de Miraflores en Venezuela, de que a los hombres se les podía eliminar pero a sus ideas no, se ha hecho realidad porque las ideas y el sentimiento de Luis Carlos Galán está vivo en millones de corazones colombianos, en millones de mentes colombianas que creen que ese sueño, esa aspiración, esa esperanza de construir una nueva sociedad es aún posible en nuestro país. Invocando su memoria, invocando su ejemplo, que nos dejó como legado pararnos firmes ante el narcotráfico, ante el paramilitarismo, ante la injusticia, ante la desigualdad. Vamos a ratificar en este salón, el salón rojo del Hotel Tequendama, epicentro de sus discursos, de sus convocatorias, el gran juramento comunero de Galán José Antonio y de Galán San Luis Carlos. Por la libertad, por la justicia, por la paz y por el futuro en la política, siempre adelante, ni un paso atrás, y lo que fuera menester, sea. Mil gracias. Mil gracias.